Mi nombre es Leonardo Manzano Morales. ¿De dónde es usted? De San Juan, Antepec. Coméntenos lo que quiere dar a conocer. ¿Hay retención de funcionarios? Comenta usted en San Juan, Antepec. Sí, hace un momento les decía de que ayer se fueron dos, tres agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones para hacer las inspecciones correspondientes del inmueble que ellos destrozaron, como también personal de la Defensoría de Derechos Humanos. Pero como esta gente sabe la magnitud del delito que me cometieron, por eso es que desde en la carretera federal, donde está el comedor La Cabaña, desde allí empezaron con detener a estas personas y los llevaron para el pueblo, supuestamente detenidos, porque hasta ahorita nadie se ha reportado si ya fue liberado o no. ¿Se sabe cuántas personas son? Son seis personas. Dos de la Agencia Estatal, mi abogado y tres de la Defensoría. Dos abogadas con su chofer. ¿Usted desde cuándo sale de la comunidad? Desde, bueno, yo me vine desde en el mes de septiembre a buscar trabajo aquí en la ciudad, porque allí la autoridad, ni mucho menos particulares, no me dan trabajo, porque la autoridad les ha dicho de que nadie me preste, ahora sí, algún servicio. Nadie se atreva a contratarme algún trabajo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo interpuse una queja laboral aquí en la Junta de Conciliación y Arbitraje desde en el 2015. Allí mi contraparte utilizó un documento falso para defenderse, ahora sí, de la queja que yo interpuse. A consecuencia de eso, el agente investigador, pues comprobó de que ese documento es falso. Como prueba es de que el juez cuarto de lo penal le dicta auto de formal prisión a este señor Joel Gilberto Velasco Bautista, que es mi contraparte, pero este señor está confabulado con las autoridades porque actualmente desempeña como regidor de obras de allí, de la comunidad. Por eso es que la autoridad hace presión amenazando a la, ahora sí, a los habitantes de la población para que estén con ellos. Ayer el presidente municipal y otros estaban llamando a la gente porque los están amenazando. Si nadie va, los están multando con una cantidad de mil pesos y meterlos a la cárcel y además también les va a correr la misma suerte que les quieren tumbar sus casas.